Ok, andale pues complaciendo con rollitos por ahí en el estilo de Indico Sinaloa por aquí algo en vivo variante ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta ¿cuándo volverán? ¿Te acuerdas de aquel potrillo español? Qué bueno es mal el baile y salió un caballón Cómo extrañó el rancho y el olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las velas Con mis armas largas venando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Y una banda que me dé la bienvenida Y un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga estaño Se los dure, este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres de los Llanos Los días donde caminaba entre las velas Con mis armas largas venando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Y una banda que me dé la bienvenida Y un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga estaño Se los juro, este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres de los Llanos Ok, ahí quedamos complaciendo Con mucho gusto, algunos de los correditos nuevos Sobre el repertorio Javier Torres de los Llanos